Y yo necesito algo Como me quieren, gracias Vale, esta canción es Está bueno porque en realidad va a haber un gutural o si lo van a llamar así no lo sé Depende de lo que o sea Crying, cry, but a cry Crying, cry, touch his heart Looking, raising her you Just by my hands All my fears, all my fears, all my fears Killing me All my fears, all my fears All my fears, killing me There's no one Don't run to her eye To this girl's with the heart Take me for when I'm not I'm still not ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!